Dos cartas y un afrullo Solo quedan de mi amor La primera carta es la que ella me mandó La segunda carta yo le mandé contestación Pero ya no la encontré Mi carta se regresó La primera carta dice que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó ¿Por qué cuando el amor es puro y sincero Se rompen corazones a causa del dinero? ¿Y por qué cuando yo me enamoro Tiene que ser de alguien donde brille el oro? Y siempre en el amor Y lloro y lloro Se preguntan ustedes El por qué guardó esta flor Es que es una rosa roja Que nació de nuestro amor La primera carta dice que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño terminó Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Que perdone mí ¡Suscríbete! 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 otra vez, yo querré volver contigo, para que quieres volver, cuánto mucho me has herido, si sabías de mi querer, y le echaste al olvido. Música No quiero volverte a ver, porque todavía te quiero, y al mirarte otra vez, yo querré volver contigo, para que quieres volver, cuánto mucho me has herido, si sabías de mi querer, y le echaste al olvido. Música Ni un adiós, tú me dijiste, cuando de aquí, Tú te marchabas, yo sin saber, que me fingías, en ti confié, mis alegrías, pero al saber, supe perder, y así quedé, Solo y muy triste, con mi dolor, iré sufriendo, sin tu calor, me iré muriendo. Música Ya ves, hoy que te has marchado, no niego que he sufrido, y aunque mucho, mucho te he querido, te he sabido hoy perder, Pero solo me resta decirte, adiós, sí, adiós, y buena suerte, que dispuesto estoy a perderte, y a olvidarme, de ti. Música Pero al saber, supe perder, y así quedé, Solo y muy triste, con mi dolor, iré sufriendo, sin tu calor, Me iré muriendo, sin tu calor, me iré muriendo. Música Música Cuando estoy solo contigo, me ha gustado contemplar, El destello de tus ojos, y tu forma de mirar, Me gustan tus labios rojos, y hasta el culo de besar, Pero siempre me ha gustado, esa tu forma de amar. Música Todo me gusta de ti, de ti todo me ha gustado, Contigo yo soy feliz, feliz yo soy a tu lado, Yo también te hago feliz, siempre que estas a mi lado, Música Juntos nos gusta vivir, juntos para siempre amarnos. Música Soy tan feliz contigo, que el estar sin ti, se me hace mas eterno, Música Y a través del tiempo, te quiero mas y mas, Música Porque el estar juntos los dos, es para amarnos. Música Todo me gusta de ti, de ti todo me ha gustado, Contigo yo soy feliz, feliz yo soy a tu lado, Música Yo también te hago feliz, siempre que estas a mi lado, Música Juntos nos gusta vivir, juntos para siempre amarnos. Música 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 Tú te marchabas, yo sin saber, que me fingías, en ti con pie, mis alegrías, pero al saber, supe perder, Música Y así quedé, solo y muy triste, con mi dolor, iré sufriendo, sin tu calor, me iré muriendo, Música Ya ves, hoy que te has marchado, no niego que he sufrido, y aunque mucho, mucho te he querido, te he sabido hoy perder, Música Pero solo me resta decirte adiós, sí, adiós y buena suerte, que dispuesto estoy a perderte, y a olvidarme de ti. Música 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 Me voy a separar de ti, no creas que es falta de cariño, tú bien sabes que yo te quiero, Música 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 Tú sabes que la gente nos critica, aunque así hemos vivido, muy felices, hoy tenemos, que decirnos, el adiós. Ven abrázame y dame tu cariño, disfrutemos otra noche de pasión y mañana que despiertes en mis brazos. Nos daremos para siempre el adiós. Ven abrázame, abrázame muy fuerte, ven entrégame las mieles de tu amor. Ven que quiero deshacerme en tus entrañas y callar para siempre mi dolor. Me voy y te sigo amando, me voy y te quiero más. Me separo de ti porque la gente juzga cruelmente nuestro amor. Ven abrázame y dame tu cariño, disfrutemos otra noche de pasión. Y mañana que despiertes en mis brazos, nos daremos para siempre el adiós. Ven abrázame, abrázame muy fuerte. Mi un adiós Tú me dijiste, cuando de aquí, tú te marchabas, yo sin saber. Que me fingías, en ti confié, mis alegrías. Pero al saber, supe perder, y así quedé. Solo y muy triste, con mi dolor, iré sufriendo. Sin tu calor, sin tu calor, me iré muriendo. Ya ves, hoy que te has marchado, no niego que he sufrido. Y aunque mucho, mucho te he querido, te he sabido hoy perder. Pero solo me resta decirte adiós, sí, adiós y buena suerte. Que dispuesto estoy a perderte, y a olvidarme de ti. Pero al saber, supe perder, y así quedé. Solo y muy triste, con mi dolor, iré sufriendo. Sin tu calor, sin tu calor, me iré muriendo. 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 Sin tu calor, me iré muriendo.